¡Muy buenas! Soy Galaxy Tuning, la vuelta rápida comentada hoy la vamos a ver desde mi cámara onboard y empezamos llegando a lo que es la parada mítica del autobús, bajaremos hacia la segunda velocidad para pasar por esta chica tan mítica, a partir de aquí lo básico es no patinar mucho en segunda, empezar nuestra vuelta que no se nos olvide abrir el BRS para poder coger esas decimitas que necesitamos y vamos directamente hacia la primera curva que es la source, curva de segunda, curva muy lenta, también tenemos que tener cuidado al salir, no patinar demasiado en la bajada para coger RU, punto muy necesario, pegarnos hacia la derecha para luego abrirnos y volver a cerrar en mitad de RU, la salida del radión complicadísima y hay que tener mucho tiente con lo que es volante, pasamos ya a lo que es la recta de Kermel Stray, pasamos con el BRS abierto prácticamente a fondo y freno a fondo para bajar a cuarta, se nos bajará la adrenalina para pasar por lesconvert, entrelazadas que pasamos a medio gas en cuarta, para bajar hacia Brusel, curva que vamos a dar prácticamente frenando un poco y dejando el coche que corra en tercera y en la salida tenemos que pasar a cuarta para evitar que nos patine por el tema del perante, curva nueve en la que vamos a dar con el coche prácticamente en cuarta sin acelerar, bajaremos después de esta para CUON, curva de izquierda rápida, en mi caso bajo a quinta y la paso prácticamente a fondo subiendo a sexta y séptima en la salida de curva, después de aquí prácticamente llegamos a lo que es en la zona del campus, zona en la que yo la doy en cuarta a medio gas como ya estáis viendo y abriendo lo que puedo la trazada para evitar los sobrevirajes, llegamos a esta curva de derecha en tercera, curva prácticamente lenta en la que salimos todo lo que podemos traccionando fuerte, curva doble de derecha y ya salimos hacia la parte de Blackmon, la última zona del circuito en la que pasaremos de prácticamente tercera a cuarta a octava, esta curva de izquierda muy rápida y en la que tenemos que tener cuidado para abrirnos sin colarnos, llegamos de nuevo a lo que es la parada del autobús, curva en la que bajamos hacia segunda, con mucho cuidado también el tema de la entrada box que no se nos olvide y ya a partir de aquí acabamos nuestra vuelta rápida con un tiempo de en mi caso 1.49.325 y bueno espero que os haya gustado y a disfrutar de la carrera. 2.49.325 sonidos 3.49.325 y bueno iv